Los hechos se reportaron a las 5.48 de la mañana de este viernes en el sector de Tinamastes, en la ruta que comunica Pérez Celedón con Dominical. Ahí se produjo el vuelco de un camión que transportaba trabajadores. Producto de esta situación, ocho personas necesitaron ser valoradas por los miembros de la Cruz Roja de Pérez Celedón. Dos de ellos fueron trasladados, con traumas varios, al Hospital Escalante Pradilla en una condición amarilla, según la información de la Benemérita. Los accidentes vienen en aumento en esta ruta durante los últimos días, por eso se pide mucha precaución a todos los conductores que tienen que circular por esta vía.